Hola amigos, hoy día les prepararemos un riquísimo charsu, con el que podrán preparar diversos platos. Vamos con los ingredientes. Para esto necesitaremos 500 gramos de panceta, 2 cucharadas de azúcar rubia, 2 cucharadas de vino de arroz o mirin, 2 cucharadas de salsa de soya, 1 cucharada de pasta de soya o miso, 1 cuarto de cucharadita de canela china, 1 cucharadita de aceite de ajonjolí, 1 cucharadita de sal y sazonadora yinomoto un poco o lo pueden obviar. También necesitamos 2 cucharadas de miel para glasear. Los ingredientes también se encuentran en la descripción del video. Agregamos todos los ingredientes en el bowl. Y luego mezclamos bien hasta que nos quede como una especie de salsa. Y luego lo agregaremos a la panceta, para dejarlo en maceración por unas 4 horas como mínimo o mejor sería por toda la noche. Mincamos un poco la carne para que ingrese todo el sabor de nuestros ingredientes. Si vamos a dejarlos por más de 4 horas en maceración, sería mejor refrigerarlo. Después de macerarlo, colocamos la panceta sobre un pírex aceitado y agregamos un poco de la salsa. Reservamos otro poco para el final. Ahora llevamos al horno por unos 20 minutos. Asado los 20 minutos, lo retiramos y bañamos con la miel y agregamos el líquido restante de la maceración. Nuevamente lo regresamos al horno y lo dejamos por unos 5 a 10 minutos. O hasta que veamos que haya adquirido el color que deseamos. Aquí pueden ver como nos ha quedado. Está totalmente dorado con una capa caramelizada. Y ahora procederemos a cortar. Bueno, esta vez yo lo estoy cortando en lonjas. Porque lo voy a utilizar para el soba poquinagüense, para acompañar el arroz blanco. También para el tallarín saltado. Podemos utilizarlo para diversos platos. Por ejemplo, lo podemos cortar en cubito si es que queremos hacer un chaufa. Dejarlo en lonjas si queremos hacer ramen, como les digo. Podemos darle una infinidad de usos. Bueno amigos, ya nos vemos en una próxima receta. Les voy a traer soba poquinagüense y un arroz chaufa sin carne. Nos vemos. Bye bye.